Primavera 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 Pero los golpes, se ven los golpes de lejos Primavera 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 Primaveras, primaveras, y el sol, pregúntate, ves así, con este traje de flores, uuuh. Y a veces pienso que deberías quedarte así fingiendo estar bien. Y a veces pienso que deberías quedarte así fingiendo estar bien. Pero los golpes, se ven los golpes de lejos, pero los golpes, se ven los golpes de lejos. ¡Wow! 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 ¡Wow!